Regresado nuevamente Buenas, buenas Esta quinta alegría se llama acá este Que chivo Minimole Miren, miren, miren Forever 21 Ah, que hermoso Forever 21 Forever 21 Lo que más me gusta es el árbol Si, 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 vamos por allá, mira Si no nos encontramos, vamos por allá y vamos por allá Si le está miedo Lo que más me gusta es el árbol Ahorita es el árbol Allí ve, camarón, allí no Allí no sea que nos encontramos Al menos que nos metamos O detrás del árbol Detrás del árbol, déjole, déjole Detrás del árbol Pero que no lo veas Ay, si, nos vamos a esconder No, hombre, esto nos cubre todo, camarón ¿Cómo? ¿Cómo? En la oscura, todo Vuela Pero está chivo Qué sencillito es Una foto Una foto, sí No sé A la farmacia supuestamente iba A la sirena lo veo ahí Así le va a hacer Cuando no lo vea a nadie Cuando vean A ver La que? Ah, sí, está bien bonito todo Allá, digo Qué chivo Qué chivo Sí ¿Cómo la armarán? A ver Pues mire, la armarán bien fácil ¿Cómo? Lleva una estructura de hierro Ya salió, ya salió Lleva una estructura de hierro Y luego tiene Lo que simula Una hierba Y después las luces Ya salió Pero tiene que ver con la cámara La reacción de ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que está esperando Miren después Ay, no Ay, ya vio la alondra Ay, ya no vio Ay, ya no vio Ay, ya no vio El cabal cuando alondra Ay, no Estamos esperando Sí No nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto Ya no vio Ay, es que la regaron, hombre Es que la regalona la regó ¿A quién viste primero? ¿Ah? ¿A quién viste primero? A Nano Cuando venía aquí Ay, Nano Tenía que ser Sí, pero cuando Nano Vámonos 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 Hacele seguridad Bien llegado Sí Sí ¿Qué pasó? A regañarme Va rápido Ay, no Vámonos 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 Arriba Para arriba Ah Vámonos Para alandos Para alandos Aquí Mmm Mmm Qué chingoso Sí ¿Cuánto más? Cuánto más? 800 metros Pero aquí hay más comida nada más ¿Eh? Comida ¿Más que dos? Hay comida Hay de todo igual que aquí vaya como no, entonces? exacto por allá y aquí es? de todo igual la diferencia es que aquí es es mucho más caro y aquí es mucho más barato y el sazón es diferente pero cuál es más barato? allá o acá? entonces? es más barato que me aburre todo esto esta comida usted? para mi lo de la calle es mejor a mi lo de la gente hasta donde están cuando el niño para terminar son como 800 metros va a terminar que no aguanta la pierna? vientre a mi este momento todo a mi ha gustado si esta hermoso todo si entonces en otras palabras, continuamos con el tour o no vamos ya a comer o sea, sería continuar con el tour siempre ir comiendo aquí o ir comiendo allá o si no directamente a comer que prefieren? mejor usted decida porque ahí lo que decide a camarón que cae la misma ahí usted decide a camarón yo estoy buscando en caras sucias yo estoy buscando en caras sucias y así en caras sucias día 23 de diciembre solo que si vamos allá específicamente vamos a ir a comer tacos solo con el taco y aquí usted irá probando cosas pero es que probando lo mismo y la otra es que si nos quedamos aquí nos vamos a quedar más probable que ya con esta parte que nos conocimos mejor sigamos conociendo a camarón vamos a conocer déjame no está chivo a mi hasta el momento y me ha gustado conocer todo eso a mi hasta el momento y me ha gustado conocer todo eso chicas tenemos tu copongo ya está abierto gracias, gracias, gracias una vaca que hermoso como está una vaca no muerde fuerte creo que si lo alteras si lo alteras que dijo cabrón que si lo alteras que raza es grandanés grandanés pero está inerso pero es que yo conozco el grandanés se va que precioso antes de que nos comas yo conozco mira aquí que precioso que será camarón pero huele rico ahí son como como hot dogs pero de una salchicha rica si porque huele bien rico no sé quién no sé quién Mar Loco que es de esos pero quiere ser caro de los que gustan son las mujeres ah ah pollo comprate uno de esos y nos alcanzar porfa aquí nos alcanzamos dale de eso para probar que bonito no 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 aquí no se encuentra gente de otros países y eso que no estamos todavía en 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 estados unidos que dijo junio dijo que todavía está cerrado allá el aeropuerto y todo es cierto imagínense que nosotros que tenemos la dicha de andar caminando en todo esto de aquí y hay gente que todavía está en la cuarentena todavía está en nueva en cuarentena sí que chido todo solo cerrado como un desierto casi es verdad que bonito que bonito este lugar que bonito este lugar que bonito este lugar este lugar está bien bonito si me gusta bastante mira que bonito creo que chiquita la mandada aquí por eso no me acabaron que raro que raro vaya mexican que bonito ahí venden más artesanía vamos a ir a bovinos mañana o no donde es eso donde fuimos a ver que valía 35 personas ahora más 40 está chivo de ir yo me animo a ir para mí que vale la pena si hemos ido a Faisca y vamos a Faisca nos gusta Faisca vale la pena yo hasta el momento no he ido a Faisca pero sería una lástima haber venido aquí y no ir a ese restaurante porque desde que estábamos en El Salvador decíamos que vinieramos a comer aquí yo vine a comer aquí si que chivo que iluminado que es que si va pero a estos lugares es joder si chon chon como llamas esto? pello que pello esperemos a entender la lámpara chiquito el palchichón chiquito el palchichón chiquito el palchichón si la antoja y el camarada no creía no sé que pello se mire si pura cabeza de tortugas pura cabeza de tortugas yo miro otra cosa si pura cabeza de tortugas porque las tortugas así sacan la cabeza como esta? esta bueno? si algo si choripán que la llama? algo si algo es como un choripán solo que esta mas relleno y todas las cosas choripán mas rico si quiero probar pues pasable a ver como esta pasable hay que ver como decía que era con chorizo chorizo de casa porque yo algo que no lo encuentro rico no digo rico yo digo pasable para mi esta pasable yo digo esta rico para mi pasable esta bueno esta rico y el chichillo esta rica el chichillo esta rica todo esta rica todo esta rica a ver pero esta rica a la otra a la otra es veneno mi mamá me da ese veneno si cuando no estaba chiquito decía que que mas que mas? yo no también cuando le pedí cuando digamos porque yo cuando estaba cuando tenía como 8 años todavía yo era bien tacaña ajá entonces cuando mis primos mis primitos mas grandes mis primos mas grandes me pedían algo yo les decía yo les decía que tiene chile les decía pero para no darle si es que a mi los morenos no me gustan es que a mi los morenos no me gustan hay que te van a dejar bien si me decían con un drone para los preguntones en la ciudad no cuando yo estaba cuando yo estaba chiquita mi mamá me decía ay yo le preguntaba que que era ese entonces mi mamá me decía que era veneno y yo le decía pero a mi me gusta ese veneno no le dicen le dicen a uno le dicen a uno botones le dicen botones para que le dice uno para los preguntones le dicen de este es que esta rico esta rico tiene que poner un mal bueno y le dime le dime ya me vino el pollo ajaj mire tus masajes asi que uno y lo dice es y quiero กotese mira mire me нужен ee Hasta con música en vivo Esta parte de México Miren ustedes, aquí hay mucha gente que no manda mascarilla Es verdad Todo a lo libre Ya como que ya ven normal Nosotros la tenemos que ganar porque Por el ajo Pero miren yo, aquí la ando Y si me dan permiso Por irme secar las cejas ahí Es que la ando Es tan angelis ¿Verdad? No, aquí no, toda la gente sin mascarilla Sin nada de eso Y si vamos a los baños Acercada Acercadito ¿Cómo? Era un tiktok Pero es de doble sentido Bastante doble sentido Y si encontraras uno así Es cierto O a la liendra Encontraras aquí Yo si encontraras a Rosario Tijeras Me le rinco y le digan Ay dios Ni las mujeres que andan masivas No creo Deja de enojarse Deja de enojarse Nano ¿Qué quieres? Que anda animado papayito Que no sos 4x4 Pero pues nada No si de triste Porque lo rechacé Bien apagado Te vemos Le anda así de triste Porque le dije Que somos hermanos Y le dice Yo no ando marcado Y ando si ¿Sabe en que le notas? Cuando le pregunté Que si encontrara la cuna Y dice Ah, nada Y si hubiera Un gran beso Un abrazo Y decirle Mi amor Pero bien amarcado Y le dice Que de los árboles No nacen zapatos Porque el desierto Vaya Pero el modo que no es capisto Cabal Si para mejor Ya no estaría ahí ya cámara Si Música otra vez Si va a ser su parte Si se va a entender Porque yo lo entiendo No porque es música en vivo Pero es inglés Si yo lo entiendo La va a entender YouTube Ah Música en vivo Pues si pero igual Pues si camarón Yo siento que Que Nano anda bien Como amargado Ya o no se Porque este es el Nano 4x4 No, no, no Pero es admirable Que usted diga Pero la ventaja Es conocer La ventaja Osea lo bueno es conocer Es que loco Que dice que caminamos Y caminamos Y que no ve nada Y por eso anda todo amargado Yo guarde Que diablos no amargado Ustedes donde usted anda amargado Miren, miren, miren la carita Miren, miren Miren, miren Amargado Y si no Le estuviera contestando Si a la amargada No le contesta así Obvio No A Camarón A Camarón No le contesta así Que hay que andar de lugar De andar con tinto Alegre Feliz De andar en Cancún De andar en Playa Escarmen De andar aquí Caminando Conociendo Ver lo que sus ojos Nunca había visto Camarón Camarón Ya se parece a Dili Y sabe quien es el que más jodía Que veníamos a México Este camarada Porque el dijo Que estaba entusiasmado De que quería venir a México Vámonos mañana mismo le decían Compralo para hoy Pero porque el video que me enseñaban Yo veía que cuando llegaban Ni en el avioncito Mujeres en bikini Que no es así Que no es así Mujeres en bikini Que no es así Mujeres en bikini Mujeres en bikini Mujeres en bikini Mujeres en bikini Mujeres en bikini